Bueno, Rocco es todo un personaje, padre porque rompió el hielo, ¿no? Las personas no saben cómo relacionarse con las personas con discapacidad. Esa función que tiene de acercarnos a unos con otros, de que nos sintamos más en confianza, de reír. La risa es súper terapéutica. Facilitó mucho este encuentro. A mí me encantó esta visita aquí. Lo que hacemos aquí en Fadi, damos apoyo psicológico a personas con discapacidad motriz. Se me hizo muy bonito ver a ellos que le echan muchas ganas. Cada una de las personas aquí sigue adelante con su vida. Yo siempre me he puesto en los zapatos de otras personas. La vi difícil yo estando en una silla de ruedas y veo que ellos se esfuerzan mucho. No es fácil con las puras manos estarse moviendo. El entrar a este lugar te da una paz increíble. Y pues esta es su casa, Fabi. Ver a tantas personas con una perspectiva de vida muy positiva. Me encuentro felizmente casada y... Y te enseña mucho a valorar lo que tienes. Tenía una discapacidad bien cara. Sus conrones están aquí también. Hacer las cosas bien y te motiva más que nada para seguir adelante. Bien, pues aquí estamos. Ahora para ayudaros a ustedes con todo el poder. Gracias. Gracias. Ya vamos a ir a estar de mejor. Me encanta que el deporte profesional tenga causas tan nobles, esté dirigido a ver a los demás. Que estos chicos que se han entrenado tanto y que juegan, no nada más lo hagan por el satisfactor económico o por la pasión con la que vive en el béisbol, sino también por entregarse a los demás. Y no hace más que motivarnos a hacer mejor nuestro trabajo y dar muchos conrones para que todos tengan la silla de titanio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, son normales!